El Consejo Deliberante de la Cumbre Creo que va a ser más de tres meses Para que la gente lo entienda perfectamente bien Yo creo que va a ser más de tres meses Vamos a dejar para que el año que viene asuma el presidente que el Consejo elige en ese momento Cuando se abra la sesión en el 2021 Creo que no estaba haciendo bien las cosas Ni para mi salud ni para el cuerpo Para el cuerpo de concejales me reviero Porque pese a la edad todavía no he podido tomar el temperamento Entonces creo que era una medida acotada y acertada Tratar de darle al Consejo una conducción más armónica, más tranquila No tan reactiva ¿Pero sabe por qué le preguntaba esto? Porque si usted tiene estos tres meses de enfermedad ¿Por qué sigue yendo a las sesiones del Consejo? ¿Está permitido en la carta orgánica? ¿Eso tiene que recluirse en su casa por el tema de enfermedad? No, 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 mire, le hago dos ejemplos Maestro que fue a la dirección de la escuela Y que pide el pase de nuevo al aula No tiene que irse el cuerpo Por razones de salud, el estrés No quiero seguir en la dirección, paso al aula Director de hospital Interino Que siempre lo hay Está atendiendo en su consultorio Pasa a la dirección del hospital Y dice, no La dirección del hospital En la parte administrativa Yo, mi salud no da Quiero volver al consultorio Y se le permite, no hay ningún problema Porque es lo que se llama Incapacidad parcial En la incapacidad total Por ejemplo, yo tengo el COVID Tengo COVID y no puedo No ser director y no puedo ir a la casa O una enfermedad que lo tenga inhabilitado Inhabilitante al 100% Si es una inhabilitación parcial En la que el problema es Que la función administrativa Le lleva a ti Entonces vuelve a la banca Sin ningún problema Eso está demostrado Ya no hay ninguna medida Punitoria en ese aspecto Usted sabe que en las redes sociales Normalmente estamos leyendo todos los días Con respecto a la presidenta Actual, la señora Romina Espátula ¿Usted cree que esté en condiciones De ser justamente la presidenta Del consejo deliberante? Porque hay muchas cosas Que dicen en las redes sociales Que cómo puede ser Que no habla Que no presenta absolutamente nada Dos cosas O tres La primera Las redes sociales No son opinión definitiva Es una forma Una Y la gente Y la gente también opina En la calle Una opinión parcial Lo de la calle Me gustaría ver las estadísticas Me acuerdo que las redes sociales Decían que Macri era El nuevo presidente Por segunda vez Y así le fue Así que no era como decían las redes sociales Se dice en las redes sociales Que el doctor Gáname Era prácticamente Un tirano Un déspota Y ahora hay una chica Que con suavidad Con claridad Mujer Con tolerancia Actúa totalmente distinto Del presidente anterior Y también la critican Creo que hay una tendencias La necesidad de un grupo No me quita el sueño Le he visto caminar a Romina Con mucha capacidad Introducirlas Los proyectos Y analizar Cómo se debe contestar Cómo se debe actuar ¿Quiere que le diga más? Creo que he aprendido yo de Romina Mucho más que lo que he aprendido de mí Si esto le es suficiente Estoy muy conforme Muy tranquilo Me siento muy bien La conducción de Romina Le ha dado paz La paz que se permite Dentro de una oposición Donde hay un sector opositor Que es el vecinalismo Que dialoga Y otro que Usted dice que el sector No dialoga No dialoga Porque usted por allí Es bastante duro Con la consejera Con la que es mujer Con Marta Ruth Pérez Con algunas discusiones Que tiene con ella En la actualidad No Zapata Creo que si usted ha visto Las sesiones Desde que dejé de ser presidente Yo acato lo que dice La carta orgánica Yo y el reglamento Yo no me dirijo más A la concejal Para no herir Sus actividades Y me dirijo A la presidenta La concejal Si sabe dirigirse Pero bueno No voy a entrar en eso Yo no me dirijo más Porque dice El reglamento Que debe evitarse El diálogo Entre partes Y que el que habla Debe dirigirse A la presidencia Para los demás Y es lo que he hecho Desde la última sesión Que yo Desde la primera sesión En que ya no era presidente Ustedes lo han filmado Así que Me eximo De tener que mostrar Lo que estoy diciendo Lo muestran ustedes Es decir Lo muestran ustedes A veces ustedes No tomen a mal Pero lo que yo Consigo censura previa Pasan una parte No creo Es una opinión Es una opinión Pero también es importante Lo que el televidente Opina en estos casos Zapata Si lo estoy aceptando Por algo Pero no No se ponga intolerante Si yo estoy haciendo Un comentario Lo suyo es una opinión Y lo mío es una opinión Yo opino Que en algunos casos Hay como una Lo que yo llamo Una censura Solapada Que es Paso lo que me conviene Y corto lo demás Como esto va en diferido Y yo espero Que esto no sea así Que esta vez Esto sale todo La nota esta sale completa Eso espero La otra vez no Zapata La otra vez no fue así Si usted Yo no quiero entrar En este Chilloneo Pero me recuerdo Se lo menciono Para que usted sepa Una vez Yo vine a este Canal Que siempre me atendió bien Siempre me dio una oportunidad Y vine a descargar Con un documento De la justicia federal Lo mostré En cámara Usted lo vio Opinó Yo opiné Le expliqué Me voy a casa Y cuando pasa El Semanario De ese momento Zapata dice Al final Yo ya no estaba Bueno Es lo que dice El doctor Gáname Y yo había traído Lo que decía La justicia federal Por eso le digo Son las opiniones Sin ninguna duda Bueno sí Claro ¿Qué pasó por ejemplo Ya que estamos hablando De esto ¿Qué pasó en el consejo El día jueves Que era una sesión Que duró prácticamente ¿Cuánto? 10 minutos Prácticamente No duró nada La sesión Fue muy cortito Y se trataba De un tema Que era realmente importante Y que había presentado Córdoba Cambia Con respecto Al tema Del dicke San Jerónimo Va a tener una sorpresa Zapata Nosotros ¿Usted piensa Que va a tener una sorpresa Este jueves? Claro Porque ustedes No entienden Que el pedido Que estuvo Estuvo muy mal hecho Porque estuvo muy mal hecho Usted dice ¿Por qué estuvo mal hecho? Le cuento No se ponga No estuvo Debidamente hecho Porque el bloque Pide Como si fuera El cuerpo completo Ahora El jueves Acaba de entrar El pedido Se va a tratar Y es muy probable Que se apruebe El pedido De informe Del dicke Pero ahora está pedido Para que el cuerpo Lo trate Y no para que El que pidió Diga que el cuerpo Tiene que hacer esto Lo otro Es una orden Y esto es un pedido En este caso La presidenta La presidenta La señora Espátola Con todo criterio Dice Esto hay que tratarlo Pese a que Pese a que Es otra vez El mismo tema Nosotros le vamos A dar lugar Porque ahora Está correctamente pedido Y le vamos a dar curso O sea que era Porque decía El grupo Y no el bloque No, 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 no No, no, no Ustedes tienen firmado Fíjese Además está anotado En el pedido Se expresa Como si fuera Todo el grupo Se expresa Este cuerpo Pedido Desde una bancada El cuerpo No corresponde La bancada Tiene que decir Solicitamos Que el cuerpo Exprese No que Yo bancada Digo que el cuerpo Y más o menos Como si yo Yo Concejal Gáname Digo que Zapata ¿Cómo digo que Zapata? Zapata acá Dije lo expresaron Gáname a Zapata Ese es el problema Ya está Solucionado O sea que usted calcule Que entonces este jueves Va a estar solucionado El tema este Y se va a tratarse Ningún tipo de inconveniente Ningún tipo de inconveniente Esperemos también Otra cosa que pide la gente Es que los concejales No tienen ningún proyecto Prácticamente Viene todo Del ejecutivo Y no la presentación De algún concejal De algún tema importante ¿Le puedo contestar? Sí Primero No sé si la gente opina Porque yo no he visto Las estadísticas Pero supongamos Supongamos que fuera así Entonces no sería cierto Primero porque Yo estuve chequeando Para este año Pese al COVID Que eso nos bloqueó Muy mucho Porque En el momento Si ustedes se recuerdan La cumbre fue Lamentablemente En aquel tiempo Y hoy podemos decir Que gracias a todo El trabajo que se ha hecho Con un intendente Que le ha puesto el pecho A las balas Estamos Madera sin patas Estamos en zona blanca Después de esos siete casos En aquel momento Era muy difícil Juntarse Intentamos hacerlo Via WhatsApp No teníamos Zoom Así todo En más de 20 Entre ordenanzas Y resoluciones Aprobadas por este consejo Entre las que había Modificaciones del presupuesto Y en cuanto a que Todavía en el ejecutivo Tampoco es cierto Aunque esto es una Una muletilla Que ya la usan De hace muchos años La usamos para todos Los consejos Más de Todos Todos los proyectos Que vienen del ejecutivo Han sido tratados En comisión Con el ejecutivo El bloque mayoritario Más allá de los que También hemos presentado En forma espontánea Así que Esta opinión A mí no me quite el sueño Porque Yo le digo Tengo cuatro proyectos Ninguno he presentado No presentó ninguno Todavía Va a presentar En los próximos días No, no, no No, no No, no Quiero decir Si hemos presentado Algunos proyectos De mutuo propio Entre los concejales Quiero decir Que estos otros cuatro proyectos No fueron presentados Porque a través del COVID Y la situación económica Como significaban Alguna Gasto Desde el municipio O desde el frentista Porque hay cuatro proyectos Que no son chiquitos Pero son importantes Son importantes para la salud Son importantes para la comunidad Son importantes para Lo que se dice El medio ambiente Pero Significan gastos Entonces Pensamos que era más prudente Dejarlo para más adelante Y vuelvo a decir En plena En plena pandemia Hoy se pide con urgencia De cinco días Un informe del DIC Lo vamos a aprobar No hay problema Pero nadie dice Del DIC Nadie dice Que este Municipio Con este intendente Hoy día Tiene los sueldos al día Tiene barrido Limpieza Agua Al servicio Al día Tiene proyectos Pequeños Para ayudar a la gente Y ha trabajado Incansablemente No solamente En el tema De seguridad del COE Sino en apoyo A algo que es Trascendente hoy Y que esto sí Que es una dificultad Muy grande Que es el comercio Y el COVID El turismo Y el COVID Porque ha llegado Un momento Que se han juntado Los inconvenientes Entre el daño Que hace el COVID Y el daño De la parálisis De actividad Y tenemos que buscar Una solución Y esto sí Que es complejo Una solución A que Hay que protegerse Del COVID Pero en estado De parálisis Económica Y me parece Que nos va a ir mal Si no tratamos De buscar Una coordinación Entre ambas cosas Y el intendente Un intendente Todo terreno Y de 24 horas Yo estoy orgulloso De este intendente Ha habido Unos reuniones Importantes Sobre el tema Inseguridad En la cumbre Ha sido también En horas pasadas ¿Usted qué opina Al respecto? Estamos viviendo Justamente Yo calculo Que por este mismo Motivo de la pandemia Con temas de inseguridad En diferentes barrios De nuestra localidad Y algo más Zapata Ya que lo dijo Y estoy en toda la razón Con este tema De la pandemia No solamente La inseguridad Que duele Pero hay algo que Bueno personalmente A todo el mundo Creo Ha aumentado La tasa de femicidios Es de terror esto De terror Y hay que buscar Una solución No es No hemos No hemos podido Encontrar El cajabero al gato Pero que hay que Ocuparse Ninguna duda Y en cuanto Al tema de seguridad Nosotros habíamos Presentado un proyecto El municipio Está trabajando En el tema de seguridad Rastreen ustedes La ordenanza Desde el 18 2018 2019 2020 Pero No es fácil Es real Lo que acaba De decir usted Como la tasa De femicidios Ha aumentado ¿Por qué? Porque lamentablemente Hemos puesto A las ovejas Con el lobo Y esto es mortal Bueno Doctor Queremos agradecerle Que haya estado Con nosotros El día de hoy Sabemos que En un ratito Tiene que tener En su consultorio Así que muchas gracias Por haber estado Hoy compartiendo La actualidad Le agradezco A ustedes La invitación Siempre para mí Mientras pueda Es un gusto Pero a veces El trabajo Me impide A veces Los horarios Antes cuando no era Esta necesidad De tener un horario Fijo Para salir Al aire Era más fácil Comunicarse con ustedes Ningún problema Y le agradezco yo Muchas gracias Alerta de seguridad De Bancor Es muy importante Que estemos atentos A los fraudes Y ciberdelitos Desde Bancor Nunca Jamás Te vamos a solicitar Claves Ni datos De tus cuentas Nunca Compartas Esas claves Datos Y códigos De seguridad Con nadie Son secretos Personales E intransferibles Para acceder a Bancor Solo hay dos formas A través de la web www.bancor.com.ar O descargando la app Bancor Desde Google Play O App Store En redes sociales Seguí las cuentas oficiales de Bancor Identificadas con un tilde azul Cuida la seguridad de tus cuentas Más información En www.bancor.com.ar Mandrágora Almacén natural y orgánico Somos el almacén natural más completo del valle Y los distribuidores de orgánicos más grandes de la provincia Mandrágora Mandrágora Rivadavia 387 La cumbre Teléfonos 3548 590 183 Y 351 367 8679 Por la época de sequías Y la imprudencia de unos pocos Los cordobeses Estamos en situación de incendios extremos Tomá conciencia urgente No quemes basura y restos de poda No tires colillas de cigarrillos o fósforos encendidos en el campo Bosques o zonas arboladas Si se inicia fuego en el pasto y no alcanza intensidad Apagalo golpeando la llama con una manta o bolsa Si es posible, mojada Si estás en situación de riesgo Seguí las instrucciones de los bomberos o autoridades a cargo Denuncia urgente cualquier principio de incendio O pedí asistencia llamando a la policía al 101 A bomberos al 100 O al 0800 888 38346 Al 1004 de vos, cuídalos a ellos. Sam, desde 1987, salvando vigas. Estamos con Sergio Cepedas, que nos va a contar de algo muy lindo. ¿Cómo te vas, Sergio? ¿Cómo estás? Primero, déjame comentar algo, escuché la nota hace ratito con el doctor Pedro Ernesto del Gánemi, concejal, y seguramente declaraciones que también van a alimentar alguna polémica. Por otra parte, agradecerle al doctor Gánemi, que fue el único del bloque oficialista que pudo llegarse acá hasta nuestros estudios. Los otros concejales oficialistas... Dijeron que no, que no podían. Bueno, tenían su motivo de no poder haber estado. La presidenta o el otro concejal Montoya, Aida Barrera, tenían su cosa para hacer. Sí, el doctor Gánemi, cada vez que lo recaerimos, aquí está. Y eso tenemos que agradecerle. Por otra parte, no estoy de acuerdo, escuché la nota detrás de cámara cuando decía que nosotros cortábamos algo. Hemos censurado. Censurábamos. No, de ninguna manera, nunca censuramos a nadie. De hecho, que lo hemos invitado sin cargo. Se pone la nota tal cual está, tal cual se filma. Tal vez se refiriría a algún material de filmaciones completas de sesiones de consejo que, de hecho, que lo hacemos todos siempre libremente y por nuestra propia voluntad como medio de comunicación y me parece que el Consejo Deliberante deberían agradecer a los medios de comunicación, a los poquitos medios de comunicación que estamos siempre o casi siempre filmando o tomando audio como Brenda Mercado. Antes lo hacía Oscar Guillermín con su radio. Pero somos los únicos. Si no fuesen por los medios de comunicación, la gente no se enteraría de lo mucho o de lo poco que está haciendo el Consejo Deliberante. O sea que... Ese fue uno de los temas que tratamos con él justamente. Y en otra parte de la declaración, bueno, queda a disposición de la gente, vos seguramente... Y la gente que comente, que nos parece realmente importante cuando la gente comenta o nos manda algún mensaje, como te mandan justamente en el canal, ¿no es cierto? Si, en el canal o en las redes sociales, la gente se expresa y ve un Consejo, queda por mi parte, muy pobre en cuanto a la funcionalidad. Es lo que dijimos, justamente. Somos respetuosos y soy respetuoso de las personas, como sí, como funcionarios, como políticos, pero como ente, como Consejo es muy pobre lo que están haciendo. Bueno, ayer estuviste por el lado de Pinto, ¿qué están haciendo en Pinto? Lo disfruté pedaleando hasta Río Pintos y de paso fui a filmar un poco las obras históricas que están haciendo, ¿no? De remodelación, de arreglo íntegro del Camino Pintos, muchos ya están arreglados y otros en las partes que eran más azotadas y dañadas por la lluvia. ¿La parte de empedrado dice que lo asfaltan a eso? Está siendo asfaltada hace un tiempo y ahora se va a terminar de asfaltar. A ver, para que ustedes sepan, entre el primer vado, cuando uno baja, hasta el otro, son como 200 metros, que van a ser un asfalto, sí, en esta zona pasado lo empedrado. Son gestiones realizadas ante vialidad provincial por justamente el Ejecutivo Municipal. De la ejecución del proyecto consiste, por un lado, la extensión de 200 metros, como les digo, de asfalto en la zona de empedrado, que es la parte donde más se daña por las lluvias que siempre azotan en el verano. Esto es por parte del consorcio caminero. Y la otra se suma un arreglo general con aporte material de maquinaria pesadas, que está a cargo de una firma MG y tendrá 60 días más de ejecución. O sea que para el verano va a estar un camino impecable para que lo puedan disfrutar. Esperemos, se flexibiliza toda la... Que tengamos temporadas, por suerte, todas las cosas. De verano, y así que, bueno, eso simplemente hemos tomado imágenes, ustedes están viendo imágenes de los arreglos que están haciendo íntegramente. El consorcio caminero por una parte y esta empresa de vialidad provincial, que va a ser un arreglo lindo, ¿no? Espero que casi definitivo. De igual manera alguna lluvia fuerte puede dañarlo siempre. Puede dañarlo. Porque es un camino de montaña. Hermoso está el Valle de Río Pinto, sí. Está quedando muy lindo. Bueno, Sergio, queremos agradecerte. ¿Cómo te fue la bicicleta? ¿Te fue bien? Hermoso, Sergio. Por eso le digo, siempre es muy lindo disfrutar lo que nosotros tenemos. Y si es en bicicleta o caminándolo, como siempre sabemos hacerlo con Jorge González, mucho más. Esta es una época propicia para disfrutar la naturaleza. Y Río Pinto, con su quebrachales rojos, está impecable, hermoso. Para disfrutarlo, como le digo, siempre cuidando lo que tenemos. Lo que tenemos, sin duda. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted, señor. Nosotros nos estamos despidiendo también. Nos vamos a reencontrar mañana, como siempre, con toda la información. Hasta mañana, si Dios quiere. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!